La victoria, saludos Santos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludos a ustedes, gracias por tenerme en su programa. Y hoy fue una batalla que nosotros sabíamos que no había mañana y gracias a Dios pudimos poner la mejor parte en la segunda mitad del partido para salir por la puerta grande. ¿Cuál fue la clave fundamental para ti, para enfrentarte a hombres de mucha altura, como lo tiene el Club San Carlos? Lo que nos ayudó a nosotros fue, primero ante todo, que nosotros jugamos defensa fuerte en la defensa, que eso yo creo que lo cansó un poco cuando nos tocó atacar y nosotros pudimos mover la pelota como un conjunto completo como lo somos. Santos, ¿cuál fue la estrategia del dirigente antes de iniciar el partido? Ya que ustedes estaban debajo 2-1 en la serie, ahora la empata con esta victoria. ¿Cuál fue la estrategia del dirigente Abraham Disla antes de iniciar el partido? La estrategia fue que no nos confiemos porque yo no estaba aquí en el último partido, pero nos dijeron que estaban ganando de 13 y se confiaron, estaban como un poco relajados y ellos nos quitaron el partido. Y también fue jugar fuerte, jugar con el corazón y creer que nosotros podemos hacer el trabajo que hicimos hoy. A la fanaticidad del millón, que venga el domingo a Porllano, que venga la variedad entera, que venga allí en este palacio de los deportes, para así nosotros salir a jugar con más fuerza, más esfuerzo y darlo todo para ellos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y gracias a ustedes, un placer. Gracias por ver el video.